Defender a un político, cualquiera que este sea y del partido que sea, investigado por las autoridades es cometer un error de perspectiva. Su rectitud no forma parte de nuestras certezas, tampoco su mal proceder. Sus responsabilidades están fuera de nuestro alcance como ciudadanos. Sin embargo, el tablero en el que se le investiga, las piezas que se mueven y los objetivos del juego pueden estar a la vista y ser diseccionados. Aquí lo trascendente e importante, examinar el uso del poder, las formas en las que recurre a sus herramientas más letales, como son la fuerza, la cárcel, la amenaza y el acoso. La inocencia o la culpabilidad de quien ve sobre sí al poderoso no es irrelevante, pero para el análisis es poco pertinente. Un culpable puede ser simultáneamente víctima y culpable. Acabamos de ser testigos de la destitución del cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc de Sandra Cuevas y la detención de Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León, mejor conocido como El Bronco. Pero aquí la pregunta, ¿se está usando el poder o se está haciendo justicia con alguien que merece ser castigado? Aquí es donde hay que tener cuidado con la perspectiva. La pregunta no debe responderse con estos actores políticos, sino con el tablero. La pregunta no se responde al conocer su culpabilidad o su inocencia. La pregunta se responde al observar al poder mismo. La persecución política como la agresión tienen un amplio espectro. En un extremo, el de las dictaduras asesinas, están la desaparición física, la muerte y el encarcelamiento por ideas. En el otro podemos encontrar el acoso propagandístico, la obstaculización institucional al trabajo político, la creación de tabús ideológicos. Lo que caracteriza a este espectro de extremo a extremo es el miedo de los individuos a ser señalados. En una tiranía, ese señalamiento precede a la muerte. En regímenes autoritarios no asesinos viene antes del linchamiento social. El señalado por el poder pierde, de facto, su condición de ciudadano bien recibido. En ambos regímenes, el objetivo es acabar con la competencia, eliminar la pluralidad. Siempre funciona descalificar a quien levanta la cabeza, inhibe a las cabezas que vienen atrás. En el régimen actual, el gobierno federal usa selectivamente a la Fiscalía General de la República que investiga a opositores y personajes incómodos. En varios casos, con toda razón, pues han sido mencionados en casos de corrupción, pero que no incorpora ni persigue a otros involucrados. Ahí hay un elemento. La investigación es selectiva. ¿Me siguen? El contexto en el que esto sucede aporta más elementos para observar persecución política y generación de miedo entre los opositores. Cada semana, desde que llegó a la presidencia y encendió el altavoz, López Obrador señala a periodistas, a empresarios, intelectuales y políticos como responsables de la depravación moral que impide que México sea grande. Esto sin duda genera miedo. El poder, el de hoy como el de ayer, usa sus acusaciones para amedrentar a los incómodos o para mandar señales a los peces gordos. Eso es persecución política y no necesita derivar en la muerte o en el encarcelamiento para denominarse así. Tampoco es indispensable que el perseguido sea inocente. Basta con que sea rentable porque genera miedo y que sea evidente que la investigación es selectiva. Aunque lo niegue Andrés Manuel López Obrador, sí hay persecución política en México. En nuestro país sigue imperando la venganza política contra quienes son enemigos del régimen en turno. Quien rete a los impulsores de la 4T deben pasar por el calvario del SAT o, en el peor de los casos, ir a la cárcel si no se apegan al capricho del viejo guango. Los solovinos croqueteros pueden argumentar sobre qué tiene que ver López Obrador en este tema. La verdad es que mucho porque él es el jefe de Estado, por lo menos constitucionalmente, y nada se mueve sin su voluntad. Se ataca, investiga y presiona a los opositores, a los periodistas incómodos, a los jueces o cualquier funcionario que no cede ante las presiones de acuerdo con un pronunciamiento. Se ataca, además, a mujeres que exigen seguridad, padres de niños con cáncer que no tienen medicinas, trabajadores de la salud sin acceso a vacunas, activistas y a todos aquellos sectores que exhiben la falta de resultados y corrupción en el gobierno. Nuestro sistema de justicia significa, para unos pocos, el trato jurídico preferencial, producto del dinero o el poder, la ventanilla exclusiva, los acuerdos judiciales confeccionados a la medida y en lo oscurito. Ahí caben, por ejemplo, Bartlett, Gertz Manero, Felipa, Pío, Martín, Irma Eréndira, Zoe Robledo y, por supuesto, el bodoque del bienestar. Sin duda, el reto que prevalece en México es que, aun cuando llegaran a presentarse pruebas contundentes en estos casos, la cultura política imperante en México tiende a victimizar a aquel que, aunque haya infringido la ley, logra el respaldo de importantes sectores de la sociedad. Es precisamente la herencia del control político del sistema de justicia en un régimen presidencialista lo que inconscientemente retroalimenta la impunidad. Lo cierto es que estos casos dejan en evidencia el principal pendiente que tenemos como país, construir un sistema de justicia confiable en el que se acaben los privilegios y el uso político de los tribunales. La sociedad horizontal deberá abocarse en construir el sistema judicial que requiere el país, uno que sea accesible para todos, no solo para unos cuantos. Dicho de otra forma, que el piso sea parejo. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias. Gracias. Gracias.